Hola, es Víctor García, por aquí de Viaja Sin y queremos, vamos a empezar a hacer este tipo de videos, ¿no? Yo creo que van a ser bastante divertidos, pero vamos a trabajar también temas serios, así que vamos a ver qué sucede, ¿no? Vamos a hacer un round-down de preguntas de varios artistas, hoy somos nosotros los cinco, otro día estarán más o menos. Así que voy a empezar yo con la primera. Yo creo que es un cliché para todos los artistas, sobre todo los que hacemos realismo. ¿Por qué ustedes, por qué casi todos los artistas coincidimos en no hacer un estilo de tatuaje en el poesía, por ejemplo, el tribal, el polinesio, cosas así, sobre todo artistas que hacemos realismo con otro estilo, que no sea eso? Vamos, ¿qué responde primero? A ver, yo voy a responder primero. Yo entendí la mitad. El problema de hacer esos tatuajes es como que primero que todo es como que es algo que ya pasó de moda, porque el tribal es algo que ya pasó de moda. Claro. Y el tribal también, pero yo creo que también ya la gente cuando ve eso, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Y quieren hacer, es algo muy repetitivo y eso es lo que pasa con las cosas. No, y que también depende de lo que cada uno quiera sacar de su trabajo. Por ejemplo, nosotros que trabajamos realismo y microrealismo y tal, me parece más que sacamos un poco satisfacción a la hora de hacer una pieza súper compleja. Mientras que yo no quito que haya gente que no le guste el tribal. De hecho, ahora el neotribal está resurgiendo y el blackout. Y estás viendo el tribal volver en forma diferente porque las modas siempre vuelven. Pero simplemente creo que no es compatible con el tipo de satisfacción que nosotros buscamos en el trabajo. ¿Entiendes lo que te digo? Claro, claro, claro. Por eso siempre especifique que le estoy aprendiendo del estilo, ¿no? Que sea. Pero, ¿quién tiene otra pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Qué creen de los clientes que se vienen a hacer el rostro de su novio o novia o un hombre de novio? ¿Qué creen de eso? Yo quiero que ustedes opinen. Ustedes son artistas y que opinen sobre eso. Yo voy a dar mi opinión y les voy a dar un consejo al mismo tiempo a todos los que se lo hacen. Háganselo. Mire, a todos nos ha pasado, sobre todo los que hacemos realismo, sobre eso. Y yo creo que lo primero que tienen que hacer es de que nadie, yo veo el tatuaje como es algo permanente, algo muy simbólico en el sentido de que es algo que va a durar para toda la vida. Lo único que nos vamos a llevar nosotros para la tumba son los tatuajes. Es lo único que nos vamos a llevar. Entonces, yo creo que, aparte de eso, tu cuerpo es como un templo. Entonces, yo creo que tú para hacerte un tatuaje deberías quizás no analizar tanto, pero tener algo estético que te guste, ya sea por estética o por símbolo. Y analizar si tú, si esa persona de verdad merece que tú lo tengas en la piel. Por ejemplo, yo me haría a mis hijos, a mi padre, no sé, a lo que se quiera hacer, su mamá o cosas así. Pero pensarlo bien. Eso no, a lo mejor dura toda la vida y a lo mejor en dos días termina, ¿me entiendes? Nadie sabe lo y qué vas a hacer después con eso. Siempre hay solución. Siempre está el láser, o se maquilla, o se le pone cosas, pero no hay necesidad de hacerse eso, ¿no entiendes? Y los que se quieren cubrir el tatuaje así, rápido, o sea, recién. No, existe también. Yo creo que a Benzo le pasó algo parecido. Y a Hermes, que al día, al día hubo una pantalla. Y al mismo día, cuando el tipo ya regresó, que ya la mujer lo había dejado y se había hecho la cara a la mujer, ¿me entiendes? Entonces, esas cosas suceden. La gente piensa que es joderera, pero nosotros lo que vemos aquí todos los días, es complicado. Y la gente es lo que nos escribe, ¿me entiendes? No, cuando yo empecé teníamos una teoría en la primera era maldición. El que se venga a tatuar un nombre o la cara, no dura más de tres meses. Eso no hay necesidad, así que si quieren durar con su pareja, no se te mueven la cara. No, es que no hay necesidad, bro. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, mi mujer, yo la quiero, la amo, todo lo que sea, es la madre de mis hijos. Y, pero yo no tengo, porque yo tengo que hacerlo, ¿me entiendes? Tengo aquí, como lo hizo Franco, los nombres de los niños míos, pero son mis hijos, ¿me entiendes? Toda la vida van a ser mis hijos, pero no hay necesidad. Era eso, Kikito, como algo grabado, no tienen nada. Era eso, no, pero eso, ellos hicieron las nalgas, tiene cada uno el nombre de cada uno que más. Y ellos no. A ver, la medición no funciona. ¿A dónde les gustaría llegar en cuanto a vuestro trabajo? O sea, que... No, vuestro. No. Se le montó en vuestro español. ¡Es italiano! ¿Vamos a ver, ¿es italiano? Sí. ¿Dentro de vuestro estilo? ¡Oh! ¡No! ¡Es más complejo! ¡Mierda! Ahora, eso que lo digan en cubano. No, no, no. No, en inglés. No. En inglés. ¿A dónde ustedes quisieran llegar a vuestro trabajo? Trabajación. Trabajación. ¿Qué responde? Elizabeth, habla que responde. ¿Tacuda ahí? Bueno, dentro de mi trabajo quisiera llegar al nivel que estás tú. No, ¿qué digo qué es? Siento que eres como de ejemplo. Nos falta mucho. Está verificado. Sí, sí, sí. Está en su aire. O sea, a mí me reacciona y eso... ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? No, pero me siento grande más. Es importante. Estoy metiendo un like, coño. Un like verificado. Ayer llama un socio mío para firmarle la cita y me dice, mi hermano me dijo el otro día que por firmes ella te seguí aquí en famoso. Exacto. Pues parece que alguien de eso. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Llegar, ¿sabes? Tu trabajo que... Sí, bueno, yo creo que la meta siempre es ser uno de los mejores dentro de tu estilo. De tu especialidad. De tu especialidad. Y para mí es el microrealismo. Y bueno, en eso. Y enfocarse en eso y todo el tiempo hacerlo y hacerlo y hacerlo. Sí, hacerlo mejor. La única forma de hacerlo es... Yo estaba escuchando de otro día y Martí dijo que el talento es como un grano de arroz. Es lo mismo. Todo eso viene natural. Tiene el mismo valor que un grano de arroz. Lo verdad que importa es la constancia y trabajar duro y fuerte. Eso es lo que haces. Tú puedes tener mucho talento, pero si tú no lo ejerces, no vas a hacer nada. Eso es algo que yo vi mucho en la escuela de arte. El talento quiere decir que tienes una predisposición. Como que lo disfrutas más y a lo mejor lo aprendes un poco más rápido. Pero para aprenderlo, tienes que sentar a estudiarlo. Tienes que... Y a lo mejor alguien que trabaja el doble que tú y te mueve más ímpetu, no tiene tantos talentos. Te va a llegar mucho más lejos. Es como me dicen, Hard work beats talento. Siempre. Every time. Claro, Jesús. Sí. Vamos, Kiki. Vamos. Tú. Sí. Vamos a darle ahí. El Kiki es... El Kiki es que ponerle... Hay que ponerle... Cosita de humor así... Ulisse. La paga. Ulisse. 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 ¿Cómo te sientes y qué beneficios tienes cuando tatúas a alguien famoso, sabes? Aparte de ti. Vale. Venga. Eh... Yo creo que... Bueno, de la gente... He tenido la oportunidad de tatuar a gente bastante famosa. Como Vina, Luvian... Diferente de Alexis. Diferente gente. Pero... Es bueno por una parte. Y... Pero también... Yo creo que la parte negativa que yo le veo es que... Te limita mucho a hacer cosas. La... Normalmente la gente famosa se limita y tiene mucho cuidado en qué se va a hacer. Entonces... Eso no te da la libertad, ¿verdad? Que tú... Puedes hacer un diseño como a otro o cualquier cliente. Que yo, por ejemplo, tengo la suerte de que venga la mayoría de mis clientes y me dicen... Hazme lo que tú quieras. Entonces... Es que sobre ellos es complicado, pero también... Hay que tener mucho tacto... En cómo lidiar con ellos porque... Cualquier foto equivocada que salga... Ya es un problema para ellos, pero también te puede afectar a ti negativamente. Y yo por lo menos... He creado, ¿sabes? Sé esta relación con algunos de ellos y es bueno, ¿no? Pero... Tampoco tatuar a cualquier persona porque sea famoso, ¿me entiendes? Yo por lo menos tengo mis límites. Y me he visto involucrado... Me pasó una vez con un artista famoso... O sea, creía que él era Dios... Y como que me faltó el respeto... Ya le dije, bro, yo no tomo tatuar más. A mí no me interesa tu fama, ni me interesa nada. O sea, a lo largo de tu carrera... Yo soy también... En mi estilo, me he conmogado y yo... Pero la parte positiva es... Yo creo que la audiencia, ¿sabes? Te expones a otro tipo de público mucho más grande. Yo cada vez que estás tú a opinar cojo... 20.000 seguidores... Sí, pero mira, ahí dijiste algo muy importante. Que también creo que mucha gente famosa... Obviamente esto nadie lo hace a propósito... Pero indirectamente se rodean de gente... Que nunca les lleva a la contraria por el hecho de ser... Claro, de ser la estrella... Crean una... Un problema que... No están dispuestos a dialogar contigo en lo que es llegar a un buen diseño. En algo lo quieren... Y ya. Pero también yo creo que... La cultura mucho... Eso depende también del artista, ¿no? Que estés haciendo... Pero... Si por ejemplo... Eh... Es un artista... Eh... De música urbana esta... Que yo no... Tengo... La mayoría de la gente que yo he tatuado... Son... Vienen de la música... De ese estilo de música... Pero... Quizá ellos nos ven a nosotros como un empleado, ¿me entiendes? O... O como... Algunos... No me refiero a todos por supuesto... No nos consideran como un artista quizá... Y ellos no se dan cuenta que al final... Su imagen... Que va a estar... Duradero para toda la vida... Tiene que verse... Un buen trabajo... No por nosotros... Sino que por ellos mismos... Que si se hace un tatuaje mal... Ya tienen un tatuaje mal... En su... Se van a tirar fotos... Van a salir en un videoclip... Van a hacer lo que sea... Se ve mal... ¿Cuántos futbolistas tienen buenos tatuajes? No... Eso es lo que pasa también... Exacto... Ahora mismo... Por ejemplo... Los raperos... Que se están tatuando mucho... La cara... Y cosas así... Eso... Mi hermano... Se tatúa la cara por tatuárselo... Sí... No tienen un tatuaje... Porque... La mayoría de los artistas del tatuaje... No tienen ningún tatuaje bien hecho... Sí... Pero que pasa... Ahí es diferente... Porque por ejemplo... Yo tengo una pila de cosas... Que están sin terminar... Que están mal hechas... Pero acuérdate... Que nosotros nos tatuamos... Al principio... Con amigos de nosotros... Que no nos estamos aprendiendo... Pero es diferente... Ellos sí tienen... Por ejemplo... Ellos tienen... En este caso... Ya estamos hablando de un artista... Que se supone que tenga dinero... Que tenga fama... Que tenga todo... Hermano... Él tiene que escoger... Él tiene la posibilidad... Que no tiene mucha gente... Claro... Que si se va a tatuar... Bueno... Tatúate con un artista... Que sea bueno... Que aunque cobre cae... A lo mejor el precio... Que no puede pagar otra gente... Tú sí lo puedes pagar... Porque vas a tener que hacerte otra cosa... Pero eso es otra cosa... Existe gente famosa... Que intenta regatear... O que se lo haga gratis... Por ser famoso también... No... A mí... A mí literalmente... Eso... Eso pasa así... Todo el mundo piensa que... Ah... No... Me cobraste... 20 mil dólares... Por un tatuaje... No... Eso no es así... Eso... Eso es igual que otra persona... El único famoso... Que veo tu autografía... Es Víctor... Pues... Nada... Como yo creo que... A cerrar por hoy... Eh... Si... Tienen algunas preguntas... Que quieran hacernos... Vamos a estar en el Instagram... De Caja1... Vamos a estar poniendo... En los... En los cuestionarios... Eso no... Como se dice... No recuerdo... Cuestión... Cuestión... En las preguntas... Eh... Si quieren... Hacer preguntas... Que... Que hagamos aquí... A partir de ahora... Lo vamos a hacer así... Este es el capítulo inicial... Y vamos a hacerlo... Toda la semana... Así que... Si tienen dudas... Cualquier pregunta que tengan... Que quieren... La que sea... Aquí es sin censura... La que sea... Vamos a preguntar... Vamos a responder... A responder... Vamos a ver...